bienvenidos a un nuevo video hoy voy a examinar un dispositivo de control remoto que es imprescindible si tienes una tv box y este que veis viene a ser la segunda generacion con mas funciones que estos que llevan ya años en el mercado y que ya comienzan a estar un poco desfasados hay muchos modelos en el mercado con un precio que ronda entre 15 y 20 euros como mucho y con una forma similar a un mando de distancia este tiene hasta luces de colores y todos estos dispositivos vienen con un pequeño adaptador usb que conectandolo a un pc o tv box o a una smart tv como ahora vereis hace de antena para comunicarse con el teclado tanto uno como otro tienen casi casi las mismas funciones tienen bateria recargable por conector micro usb control por voz airmouse que ahora vereis que tal va las pruebas de este video las voy a hacer con este modelo que me ha parecido algo mejor que el otro en una funcion que ahora veremos al encenderlo tiene una luz que parpadea arriba y que se apaga al conectar el adaptador usb a la tiki box eso significa que ya esta emparejado una de las funciones que me ha gustado de este modelo y que no tiene el otro con el teclado retroiluminado es que tiene la funcion anti perdida que consiste en presionar un pequeño boton que hay en el mismo adaptador y suena un pitido en el mando que viene muy bien para gente como yo que a veces bueno pues no encuentro las cosas la funcion airmouse se activa con el mando en esta posicion es decir dejando el teclado hacia abajo y pulsando la flecha y va muy muy bien sin tirones ni saltos la sensibilidad del raton la podemos aumentar pulsando ok y volumen mas a la vez y esperamos a que parpadee la lucecita roja del mando y vemos que con menos movimiento de la mano el raton se desplaza mas distancia si le damos la vuelta al mando se desactiva el airmouse y lo controlariamos a través del panel tactil que tiene en medio para hacer scroll deslizamos los dos dedos y estos teclados vienen en ingles asi que la ñ no esta asi que tendremos que ir a la configuracion del teclado y ponerlo en español y una vez configurado encontrariamos la ñ dejando pulsado la tecla fn y pulsamos en n que seria la ñ para activar el asistente de google podemos hacerlo desde el boton del microfono o directamente diciendo ok google pon el volumen al maximo ok google pon el volumen al 50% en una smart tv como esta lg con sistema web os no funciona el control por voz pero si funciona el raton y el teclado y no es que vaya a sustituir el mando original porque no tiene todas las funciones del mando original pero para usar navegador web es muchisimo mejor que con el mando original en un pc con windows tambien puede funcionar igual que como explique en una tv box podemos hacer scroll y zoom en las paginas web al conectar el usb detectara el microfono del mando y lo pondra como predeterminado asi que en ese caso desde los ajustes de sonido podemos cambiarlo o dejarlo tal y como esta para manejar juegos si requieren de controles faciles tipo super mario por ejemplo se pueden jugar perfectamente si son de disparos y quieres usar la funcion airmouse recuerda que esta funcion se desactiva al dar la vuelta al mando asi que para juegos que requieren de manejar muchos botones no lo recomiendo bueno pues dejare enlaces en la descripcion del video de los dos mandos de control remoto que ambos funcionan muy bien y tienen el mismo precio aunque yo eligiria el que tiene la funcion anti perdida que me ha gustado mas y bien espero os haya servido esta review si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video